Como parte del programa Bien Produzco, este viernes se entregaron 51 cheques a beneficiarios con un recurso de más de 11 millones de pesos que serán utilizados para mejorar la producción de los pequeños y medianos empresarios. El gobernador de Jalisco dijo que este programa contribuye a impulsar el crecimiento de las micro y medianas empresas, por lo que pidió a las nuevas administraciones no olvidarse de continuar apillando a los emprendedores. Habla el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. El país que cree en sus empresarios es un país que va a seguir con un desarrollo económico próspero. El país que inhibe el desarrollo o no le genera condiciones a los empresarios o va más allá inclusive. Tasa de impuestos cada vez más a los empresarios responsables que obligados se ven a pagar y abandonan en informalidad a quienes no pagan impuestos, es un país condenado al fracaso. Una de las beneficiarias del programa Bien Produzco, Mirna Irene Guzmán, directora de la empresa TotoFast, quien fabrica totopos y tostadas, señaló que el apoyo lo utilizará para mejorar la maquinaria de su empresa y así mejorar su productividad. Escuchemos a Mirna Irene Guzmán, directora de la empresa TotoFast. Estos programas y apoyos son de gran ayuda para alcanzar nuestras metas de crecimiento. Les platicaré algo de mi empresa. Tenemos una fábrica de chilaquiles, de totopos para chilaquiles y tostadas y nuestra marca se llama TotoFast. Se ha posicionado en muchos hogares jaliscienses para la preparación de sus desayunos y comidas, facilitando con ello a las amas de casa su elaboración. Por último, el gobernador dijo que seguirán trabajando para apoyar a los jaliscienses que se queden en el Estado y ayuden a generar más empleos. Aquí escuchamos a Mirna, quien ha tenido mucho éxito con esta empresa de tostadas y totopos deshidratados. Y con el apoyo que recibirá hoy, por ejemplo, ya me dijo que va a comprar una tostadora. Pero así muchos de ustedes y las distintas ramas productivas han tenido este apoyo. Y antes el apoyo solamente se concentraba en una región. Hoy el apoyo a través de Bienproduzco. Pero otro programa, como Bienemprendo, lo estamos impulsando con vocacionamiento regional. Y así estamos evitando que la gente migre a la zona metropolitana o inclusive tenga que emigrar a otro país. Las imágenes son de Juan González, Señal Informativa, Henry Saldaña.